Ya llegó a ese país, hace unos días que llegó a ese país, nuestro amigo Guillermo Ben, Willy Ben, que está con la Riki y ahora también acompañado, ahora nos va a contar por quién, transitando con destino a Alaska. Hola Willy, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? Disfrutando de unos buenos mates. Ya veo, ya veo. ¿Quién te está llevando mates? A ver, hola, ¿cómo andás? Bueno, es mi sobrina, Francisca Pipi Belamendía, ella está viviendo acá por un tiempo y bueno, nos encontramos en el camino. Bueno, en realidad lo teníamos previsto, estaba dentro del plan venir para acá. Los recibimos. ¿Dónde están exactamente? Contame, a ver, ¿en qué ciudad? Estamos cerca de Sopó, que es en el norte de Bogotá. Es un pueblo cerca de Bogotá. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿vos? Bien, bueno, recibiste visitas, viste, de repente. Está bueno, ¿no? Sí, visitas. Estoy muy contenta. El primer bragadense, bueno, después de yo, de mí, de yo, que viene acá. Qué bueno, ¿y vos qué? ¿Por qué te fuiste ahí? No tenía mucho que hacer y agarré la moto y me voy a visitar a Pipi. Pero más vale. De eso se trata el viaje también, ¿eh? Francisca, ¿y vos qué? ¿Cuánto hace que te fuiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás de viaje? Sí, no, yo estoy acá hace un mes y ahora me queda otro mes. Estoy con mi novio porque él es de acá y él trabaja acá. Somos los dos arquitectos y yo también. Trabajo un poco allá, un poco acá. Así que yendo y viniendo. O sea, ¿trabajo remoto hacen? Yo sí. La mayoría yo sí, él no. Está bien. Qué bueno eso. Está genial. Y la verdad envidiamos el cielo azul que tienen atrás porque acá está lloviendo desde hace como una semana, más o menos. Acá está el revés, vos sabés que falta agua. Falta agua, bueno. ¿Y qué temperaturas hacen ese lugar? Ahora está acá. ¿Cuánto, Felipe? 20 grados más o menos. 20 grados. No, estamos sufriendo. Nosotros acá tenemos más o menos lo mismo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes también de los viajes, o sea, el viaje que estás haciendo, ¿no? De las etapas anteriores. Habíamos hablado en Bolivia la última vez nosotros, después hiciste contigo una nota también cuando estabas allá en Perú, creo. Y que tuviste un percance, ¿no? Con la moto. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cómo ha avanzado este raíz? Bueno, sí, tuve un choque que se dañó. A mí no me pasó nada, pero la moto se dañó bastante. Y desde ahí viajé casi 4.000 kilómetros, 3.500, no me acuerdo exactamente, pero bastante, hasta cerca de Medellín, un lugar que se llama El Retiro. Con mis compañeros de la ruta, los colombianos, y uno de ellos que es fanático de la mecánica, tiene un taller en la casa y además tiene la misma moto que yo, la desarmó y prácticamente la dejó nueva. Increíble todo el trabajo que hicieron en una semana que estuvimos en la casa de él. O sea, alguien con el que te encontraste casualmente en el viaje, digamos. Sí, nos encontramos en la ruta y al otro día fue el accidente y de ahí viajamos juntos todo el tiempo hasta su casa. Mirá. En el camino volvimos a encontrarnos con Ricardo, el uruguayo que hice Bolivia con él y que vamos a hacer todos Centroamérica juntos. Así que venimos, la verdad que disfrutando un montón y enamorado de Colombia, una cosa de locos. Es un lugar, la gente increíble, cómo nos atiende en todos lados. Mirá qué bueno. Ejemplo, estar en un pueblo, por ejemplo, que estés embragado y digas, ché, ¿para dónde es la laguna? Y que uno agarre la moto y digas, dale, seguime. Y va y te acompaña hasta la puerta, dejando de hacer sus cosas y se vuelve, ¿no? Mirá, qué hospitalidad, ¿no? Después otra cosa que me hizo. Yo de Medellín, un lugar gigante obviamente, hay un lugar que se llama La Valladera, donde vos podés hacerle el motor a un auto, literalmente, en la calle. Encontrás lo que quieras, todo. Una especie de warner de Buenos Aires, pero con mecánicos. Bueno, ahí la moto, todo lo que era de repuestos, que no se consigue mucho, lo repararon a nuevo, en plásticos, en soldaduras, en aluminio, una cosa... No, yo no lo podía creer. Mirá vos, qué bueno. Cuánta solidaridad, además. Es como una comunidad que se crea, ¿no? Entre los motociclistas, aún desconocidos. Es un... Yo no sé, no conozco otras actividades, pero en la moto hay una... Como muchos dicen, una hermandad, ¿no? Donde... Claro. Es como un mandato que tenés que ayudar. Si vos vas en la ruta y ves a alguien parado, parás. O si vos estás parado, paran. O te hacen señas, pará y parás a ponerte el traje de agua, a sacártelo y la gente te hace señas y te vas. Anoche, ayer, llegando para acá, pasó algo muy loco, que veníamos con... Ricardo venía adelante, yo atrás, y se pone al lado un auto y me hace como una seña, pero bien, ¿no? No es que me tuve que asustar. Me levanto el casco y me dice, qué bueno, ¿de dónde venís? A Argentina. Ven la patente distinta de acá, ¿no? Y digo, me voy hasta Alaska. Hasta Alaska, dice el tipo. Sí, sí. Entonces, atrás en el baúl de la moto, yo tengo la dirección de Instagram. Entonces le digo, seguime por Instagram. Uy, qué bueno, qué bueno, qué sé yo. A 100 kilómetros por hora, 90, ponen a charlando. Nos fuimos. Y a la noche recibo un mensaje. Soy el del auto que te saludó, qué sé yo. Una cosa de loco. Cosas que pasan así, muy raras. Ahí estamos viendo unas imágenes de un camión que está pasando con un camino, con un precipicio impresionante. Parece que se cae en cualquier momento. ¿Te tocan esos caminos así? Sí, eso es la cordillera peruana, que es un lugar alucinante para que te guste andar en moto. Para que te guste andar en moto, es impresionante. Y sí, van así, a veces con una rueda en el aire. Qué barro. Increíble. Nos asombrábamos nosotros que pudieran en ese lugar... Bueno, ahí estás viendo el Pailón del Diablo, que es una cascada que hay en Ecuador. Hermoso. Que pasen camiones por ese lugar. Y hay momentos que se pone peligroso porque vos venís y la curva es a la derecha, es cerrada con la montaña, y nos reímos porque lo que hacen es tocar bocina, pero tocan bocina y doblan. Entonces, si vos venís ahí... Bueno, nosotros nos lo encontramos. Sí, sí, sí. Bueno, y... Eso que es ahí de la cascada es en Ecuador, en un lugar que se llama Baños, que se llama Pailón del Diablo. El Pailón es donde cae la catarata de la cascada esa. Sí. Y tiene 90 metros y te cae con una fuerza increíble. Es un lugar alucinante para verlo. Lo vimos de noche, de día, y quedamos maravillados. Me imagino. Bolivia. No me acuerdo si habés estado en Chile o no estuviste, ¿no? Directamente pasaste a Bolivia. No, no, no. Estuvimos Bolivia, Perú bastante. Perú, Ecuador, Colombia. ¿Con cuál te quedás? ¿Cuál es el mejor lugar? A ver... Colombia. Colombia, Colombia. Colombia me encanta. Colombia es todo verde, la gente... Bueno, la comida del gordito está feliz acá. La verdad es que es muy rico. Anoche... ¿Qué comes? La comida, ¿qué hay de comer? A ver... Y bueno, a la mañana, por ejemplo, desayunan distinto porque hacen una... Por ahí vos, Frank, me ayudás. Es como si fuera una horta frita, pero es una arepa. Ah, la arepa. Sí, sí, las arepas. Acá se ven, ¿viste? Los venezolanos trajeron mucho las arepas a la Argentina. Arepas, huevos, frutas, bueno, el tintito que es el café. Y nosotros tomamos mate, pero desayunan... Chicharrón. Bien, con chicharrón, que es como una panceta frita. Más fuerte, sí. Y después de todo... Sí, como que varía también por regiones, ¿no? Claro, hay regiones distintas, exactamente. O sea, un buen desayuno, digamos, como corresponde, según dicen, ¿no? Después se reforzaba muy bien y por ahí la cena era muy livianita. Nada. Tampoco tenía muchas ganas, ya habíamos comido como leones. Además, es toda zona montañosa, debe ser hermoso todo el paisaje, ¿no? Sí, es muy lindo. Para andar en moto es impresionante. Yo creo que si ves... Todo el camino que hice, porque todo es curva. Si lo estirás, ya me hubiese pasado de Alaska cuatro veces, porque va para mí. Vos sabés que acá, bueno, en Perú también, más que por kilómetros, los viajes se... Dicen, estabas a cuatro horas, estás a cinco horas, seis horas de distancia, porque es todo trabado. Ayer, antes de llegar acá... Claro, me estabas a 45 kilómetros. Y usted me dice, ya llego, estoy a 45 kilómetros. Claro, ponés Google Maps, te dice dos horas y media. Y eso tardamos. Claro, eso tardamos. Sí, sí, sí. Sí, no es como en el llano acá, que 45 kilómetros los haces en... Sí, claro. Bueno, el día del accidente yo pensaba hacer 560 kilómetros el día anterior. Y terminé haciendo 120, 140, o sea, una cosa así. Porque también te enfrentás con eso, ¿no? Además de ir disfrutando un poco. Y la seguridad, ¿cómo ha sido el tema de la seguridad? No me refiero a andar solamente en tránsito. Bueno, a los delincuentes y demás, ¿no? Ahí está el mototráfico muy fuerte. Sí, pero es más... No sé, nada. La verdad que yo no he visto nada, ¿no? Impecable todo. Al contrario, la gente se acerca, te ven con la moto, el disfraz de la... Todo cargado, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Te ayudan? No, no. Nada de nada. La historia de lo que todos hablan, ¿no? De Pablo Escobar y todo eso, la verdad que es algo, una historia muy oscura de Colombia, que la verdad que una vez que estás acá y hablas con ellos, entendés, nosotros por ahí compramos narco, el patrón del mal, todo eso, y alguien puede decir, y cuando venís de este lado y lo ves desde la gente que, por ejemplo, donde yo estuve la semana pasada, en lo de Luis, él cuando era chico, a tres casas de su casa explotó una bomba y murió urgente. Entonces, la verdad que ellos sienten, no sé si vergüenza, pero es un pasado que quieren enterrar y quisieran no verlo más. Entonces, estuvimos en un museo ahí en Medellín, donde está la obra de Botero, y el guía explicó muy bien el sentimiento, digamos, del pueblo realmente colombiano hacia esa figura que por ahí es emblemática, pero en lo oscuro, ¿no? Algo muy feo. Y cuando estás de este lado lo entendés y, bueno, pasa a un lugar desagradable, es muy feo porque murió mucha gente inocente y es una etapa muy oscura de Colombia. Claro. Y Gardel, la figura de Gardel, ¿qué tal ahí en Medellín? Bueno, ahí con Gardel estamos peleando con el uruguayo porque él dice que es uruguayo, yo digo que es argentino. Claro, sí, tenés razón. Estuvimos ahí en el aeropuerto donde, bueno, estuvo el accidente, hay una estatua ahí que lo recuerda. No, pero hay algunos, ahí sobre la zona hay algunos bolichitos que hacen alusión a eso, pero no, 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 no hablan nada. Hace mucho tiempo, me parece. Claro. ¿El mate con hierba argentina o se consigue allá? Mirá, es el último mate que tenemos, la última hierba que tenemos. No, no. Este y uno más. Uno más. Se consigue, sí, se consiguen dos hierbas, capaz. No en todos lados, pero en algunos lados conseguís. Acá en el pueblo conseguís. Ajá. El jueves a la noche llega Rosario con Manu, mi hija y Manu Rey. Así que la ropa si quieren que no la traigan, pero más tienen que tener unos cuantos kilos de hierba. Sí, nos traen hierba. Bueno, o sea que tu hija, porque iba a Canadá, iba a ir ella. O sea, se adelanta. Sí, se prenden todas. Viene ahora, creo que va a estar 15 días, ¿no? Viene dos semanas, después se vuelve a Buenos Aires y después vuelve a Canadá. Ah, claro. Pero viene a... Sí. O sea que te vas a quedar un tiempito más ahí en Colombia, por lo que veo, ¿no? No, no, mirá, el plan es así. Con Ricardo ya hicimos, tenemos los contactos y mañana, no, el jueves, enmarcamos la moto, la dejamos ahí en el aeropuerto, las motos el sábado vuelan a Panamá y nosotros el lunes a la madrugada volamos también a Panamá y ahí podemos retirar las motos y ya seguimos. O sea, el lunes que viene ya estamos en ruta por Centro. Claro, el paso a Panamá no es sencillo, digamos, o sea, por eso hoy lo hacen de esa manera, ¿no? No, acá tenés una barrera geográfica que se llama Tapón del Arián, que es una selva de unos ciento y pico de kilómetros entre Panamá y Colombia, que bueno, eso es infranqueable, o sea, no tenés forma, no hay ruta, no hay nada, así que o lo pasás por barco, que es un poco más barato pero más lento, con lo cual termina siendo casi la misma plata porque tenés que estar esperando que llegue el barco acá o del otro lado, y si no en avión. En avión en 48 horas está allá y bueno, y uno con un vuelo de una hora y pico ya está allá. Y va a ser un hito de camino. Viene a visitar por mí en realidad. Claro, está bien. Acá vamos a estar una semana y la vamos a pasar muy bien. Seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué es lo que lo lleva, Francisca, a ustedes a ir a Colombia o viajar? No sé si han viajado por otras partes, o sea, ¿espíritu aventurero? Sí, un poco de espíritu aventurero tenemos, pero igual acá estamos más que nada porque la familia, o sea, mi novio es de acá. Entonces, aunque estuvo mucho tiempo en Argentina, ahora está como con temas de trabajo acá y la familia, todo, así que yo lo estoy bancando y me vengo para acá un tiempito. Está bárbaro. Bueno, que disfruten mucho, la verdad que el día está hermoso ahí, así que para seguir disfrutando. No sé si querías decir algo, Willy, ¿algo más? Voy a mover un poquito la... Sí. Para que veas. Está, está, está. Mirá. Los perros. Ah, mirá qué lindo. Están en una quinta, ¿qué es? Es una finca. Es un campo, una finca, como le dicen. Ajá. Vos no digas nada, pero yo me voy a quedar acá con cuatro o cinco meses. Sí, yo creo que sí. Bueno. Otra cosa que te quería contar de las motos que va pasando, vos sabés que para pasar Nicaragua es una de las fronteras más difíciles. Sí, sí, sí. Un grupo de gente que anda en moto por toda Sudamérica, de América, total, y puse ayer un mensaje para que me dieran las instrucciones, las ayudas, qué sé yo, y es increíble de haber recibido más de 15 mensajes explicándome cómo hacerlo, ofreciéndome ir a su casa si te pasa algo. O sea, inmediatamente que vos disparás algo, tenés respuesta. Es una cosa de lo que... La verdad que en ese sentido, la ruta no para eso. Última pregunta que te hago, Willy. Ahora estás bien ahí con tu sobrina en Colombia, todo bien. Pero, ¿en algún momento de tu viaje, con todas estas peripecias que te pasaron o por ahí, cuando estabas solo, dijiste, ¿qué hago acá? Extraño a mi familia, necesito a alguien. ¿Qué idea loca que tuve? Bueno, obviamente que uno extraña, ¿no? Pero no, así tan fuerte, ¿no? Y la realidad es que, bueno, qué sé yo, están tan fuertes las ganas de hacer esto que creo que superarte día a día. O sea, el momento del accidente fue difícil. Hay momentos que uno extraña, obviamente, todo. Pero no, es un ratito y enseguida digo, no, tengo que hacerlo y me pongo las pilas. Y aparte estoy siempre rodeado de gente linda y que me ayuda. Y los chicos de Colombia fueron unos fenómenos, como me contuvieron en el momento difícil. Así que, no, no, creo que, no, muy convencido de lo que estoy haciendo y disfrutándolo, ¿no? Obviamente, siempre, como digo, soy un privilegiado que la vida me dejó hacer esto. No sé si es fácil o difícil, pero, bueno, siempre agradeciéndole a todos, ¿no? Sí, la vida te lo permitió, pero vos te lo propusiste y laburaste para eso, o sea. Sí, claro, sí, sí, siempre uno dice, bueno, tengo sueño. Las cosas no caen así del cielo, digamos, también de alguna forma uno se lo propone y lo trabaja. Exactamente. Sí, los sueños están, los sueños es algo simbólico, ¿no? Que uno dice, pero después, en muchos años, que bueno, de juntar la plata, las motos, las ganas, hacer el tiempo. Como siempre digo, mis socios ahí que me bancan como unos cracks, siguiendo trabajando, tapando los huecos del trabajo. Nada, era el momento, así que acá estamos. Ya va a ser, cuando vuelvas vas a ver, vas a tener laburo. ¿Sabés qué, no? Igual no. Se las van a cobrar todas. Sí, me las van a cobrar, seguro, pero bueno, con todo gusto, un placer. Bueno, un abrazo grande, saludos a Francisca, mucho gusto. Aprovechamos para decir la frase, nunca dejen de soñar. Nunca dejen de soñar, exactamente, por supuesto. Y por Instagram, Guillermo Ben, y ahí estamos todos los días, subimos alguna historia, alguna cosa. Estamos un poco parados con el YouTube, ahora van a ir Rosario y lo vamos a poner al día. Por lo menos para que queden ahí las imágenes y las cosas. Me parece bien, ¿eh? Ayer, por ejemplo, viniendo para acá, entramos el camino y nos metimos en, era justo la hora de pico de salida de los trabajos, y en un momento, digamos, en una autopista doble mano, camión, auto, bicicleta, moto, los toritos, que son los autitos acá, los chiquititos. No, no, era un caos que digo, bueno, acá, y además yo voy con la moto gorda esa, con los balijones, digo, ya, no puede ser que otra vez me tenga que caer acá. Y no, por suerte, fue un momento de mucha tensión, pero no, no pasa nada. Y la gente va por ahí, vos vas en la moto, parado, a paso de hombre, va uno al lado de la bicicleta, preguntándote, ¿dónde vas? ¿Qué haces acá? Fue muy divertido. Mirá cómo estás con el perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Pinta, perrita. Perrita. La novia de Aldo, la presentaba a los braguenses. Aldo, vení. Llévatela al viaje. La llevo. Se va. Se va, como te digo. Sí, se va ahí. Bueno, un abrazo grande. Gracias, eh. Gracias por llamar. Chau, nos vemos. Saludos a todos. Y un especial a Piki y a Cali. Dale, a Piki y a Cali, especial. Chau. Chau, chau, chau.